De fuego esta pasión que enciende nuestro amor y cada abraza hace el calor, el corazón te comeré piano, piano como un blues Desde el primero hasta el café Todos mis platos serás tú en Barbacoa Club ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos como cada martes a Barbacoa Club el espacio de nuestro radio dedicado a la cocina a la brasa a la cocina con aroma a leña y a carbón En el programa de hoy nos acompañará Óscar Ojeda jefe de sala del restaurante Calle 30 uno de los locales de reciente apertura aquí en Madrid que mejor trabaja en la partida de brasa A continuación en nuestra sección cosas que nunca pensabas que podrías hacer tener una barbacoa será el turno de las manzanas asadas con crocante y de avellana Juan Manuel Benayas, gerente de Fuego Market estará por aquí hablándonos de la figura de Pedro Arrepi el dueño y alma del restaurante Elcano que nos dejó la semana pasada y en nuestra sección que lo quemas hablaremos de las medidas que hay que tomar con la brasa cuando terminamos de cocinar Cerraremos el programa con la receta Esta semana hamburguesas rellenas de queso Recibido un saludo de Juanma Cullar en el control técnico y de quienes os vamos a estar hablando durante la próxima media hora Juan Manuel Benayas y José Saldo Locales con sabor a leña Hola, mi nombre es Oscar Ojeda y soy jefe de sala del restaurante Calle 30 Calle 30 comenzó a latir el día de la fecha del 12 de octubre del 2012 hasta la actualidad que cumpliremos nuestro segundo año Nos destacamos por el restaurante argentino aunque nuestra idea siempre surgió tener una cocina mediterránea con carnes a la brasa El escaparate que tenemos es algo único en Malasaña también tenemos el salón, la sala La sala fue muy diferente a todo trabajamos como veré en nuestra página web tenemos una parte que es de reciclaje tenemos la mesa que son los palets las patas que son sillas de máquina el marmolado de arriba y el contraste o el concepto que tenemos en la planta baja es un salón muy diferente la idea surgió en representar un poquitito a lo que es el barrio la calle 30, el suelo de la planta de arriba es como un empedrado, como si estuvieras caminando en la calle en plena calle de Malasaña y la idea de las escaleras al sótano era que uno bajara a lo que es el metro el antiguo metro iba a surgir nuestro salón que iba a ser todo rojo como si estuviéramos situados en un metro con los sillones todos rojos, sus mesas y luego hubo este gran cambio bueno, aunque no lo ven aquí bueno, metieron un cambio al 100% digamos que está todo de blanco los sillones blancos, mesa blanca, nuestro suelo blanco a lo que da mucha luz que parece como si estuvieras en una luz muy natural nuestra especialidad es nos hicimos fuerte en las carnes al carbón trabajamos el chuletón trabajamos el entrecot el churrasco que es la entraña que es un corte argentino tenemos nuestro pollito picantón marinado al curry que es una especialidad de la casa es para chuparse los dedos así lo digo siempre acompañado a nuestras dos salsitas que es el chimichurri muy típico argentino y la salsita criolla que es otro también que se usa también en Argentina lo cual consiste en todo fresco el tomatito, la cebolla, el pimiento rojo un poquito de orégano y luego combinarlo con sal y pimienta luego tenemos una carta de vino la cual la hemos hecho entre todo un poquillo me gusta trabajar, no estancarme con Rioja en Rivera tengo por oferta y demanda sin desmerecer a Rioja en Rivera soy partidario de que hay tantos caldos en España que hay que tener de todo un poco estoy trabajando de vinos de Alicante de Jumilla, de Valencia bueno, Albariños de Rías Baiza en nuestros postres también tenemos algo que lo deben conocer muchos por el concepto argentino el panqueque relleno de dulce de leche con un helado de dulce de leche trabajamos algo de chocolate también que está un poquillo de moda o que algo tradicional que es el brownie brownie también que acompaña que se sirve templadito con el dulce de leche y su helado también de vainilla tenemos un sorbete de limón muy clásico también para limpiar un poquillo ahí, para terminar las carnes y la verdad que es una carta muy peculiar nuestro platito estrella aparte de las carnes que son los chuletones, el churrasco, el entrecot el pulpo braseado es la pata del pulpo que viene marcada, fileteada sobre un cremoso puré de patata y con un aliño de aceitito con pimentón que es el aliño que le da un fuerte toque muy peculiar al pulpito el matrimonio de verduras son todos verduras a la brasa son todos verduras la calabaza y calabacín la calabaza previamente está cocinada en papilota al horno y se termina de marcar a la brasa luego en lo que es el calabacín los espárragos los hongos y el tomate deshidratado eso va todo a las brasas con un queso parmesano y un tartufo que le da un toquecito muy peculiar a las verduras otro plato para chuparse los dedos y luego otra cosilla diferente que también se da muy bien ahí vamos por el lado argentino también que se llama, bueno que se come mucho por allá es el provolone el queso provolone que es la provoleta el medallón de queso fundido eso va a la brasa en cazuela otra cosita para chuparse los dedos para terminar o para concluir hablar de calle 30 es un lugar muy cómodo muy acogedor que recibe que está adaptado para la gente joven las familias que vengan con sus niños que también tenemos menú infantil y bueno decir que es un lugar que podemos satisfacer a todo el público a toda clase de público cosas que nunca pensabas que podrías hacer en una barbacoa y algo que nunca pensabas que podrías hacer en una barbacoa son manzanas asadas con crocante y de avellano es muy sencillo basta con convertir tu barbacoa en un horno para ello ya sabes carbón arreglado método indirecto que el aire caliente circule ante el olor de la mano utilizaré la manzana reineza que son las más adecuadas para este tipo de poste las dos cosas teniendo cuidado que no va a atravesar la mano plantera y que quede un tope debajo ¿por qué? porque este tope lo vamos a ayudar un poquito de canela un poquito de azúcar un poquito de azúcar para elaborar el crocante y de avellana trituraremos la avellana bien con una batidora eléctrica bien podemos hacerlo a cuchillo y elaboraremos en una sartén sobre la propia parrilla un caramelo ya sabéis que un caramelo se elabora a base de azúcar un poquito de agua y unas gotas de algún ácido de limón o de algún vinagre el vinagre de manzana le va muy bien por cierto ¿para qué se utilizan estas gotas de ácido? para que el caramelo en este caso el azúcar no empanice es decir no se cristalice no nos queden esos grumos de azúcar cristalizado en el caramelo una vez tengamos el caramelo listo incluimos en la sartén la avellana picada o triturada lo mezclamos bien y lo dejamos enfriado una vez haya enfriado rellenamos esos agujeros de las manzanas en las que hemos incluido la canela el vino blanco y el azúcar colocamos las manzanas rellenas sobre una bandeja propia de barbacoa con un papel antigraso debajo y cerramos en aproximadamente 15 minutos 20 minutos tendremos las manzanas preparadas con el crocante y durito por dentro un postre alucinante hecho en nuestra barbacoa bueno ya ha llegado el momento de recibir como todos los martes a Juan Manuel Benayas gerente de Fomomarket que tal Juanma como estas hola buenas tardes muy bien que hoy viene a hablarnos de una una noticia un poco triste que hemos hemos vivido la semana pasada como ha sido el fallecimiento de Pedro Arregui el gerente del restaurante El Cano pues si la verdad es que es una pena porque Pedro Arregui ha hecho mucho por el mundo de la parrilla y bueno pues en el año 64 Pedro Arregui monta El Cano que es un restaurante especializado en pescado a la brasa y es el referente absoluto en España y bueno pues el hombre pues falleció la semana pasada tú le conociste ¿verdad? pues si yo le conocía le conocí la primera es que le vi yo he llevado un seguimiento del Cano ya hace muchos años pero le conocí en un curso que todos los años voy a subo al Básquet Culinary Center a dar unos cursos sobre parrilla y yo hago una ponencia bueno pues sobre carbones y tal y Pedro y su hijo Aitor siempre hacen una ponencia de de cómo se cocina el pescado a la brasa es un curso en el que bueno pues tiene mucha relevancia en España va mucha gente sobre todo profesionales y bueno pues tuve la suerte de conocer a a Pedro en el Básquet Culinary Center ¿y cómo era así en la distancia corta? pues un hombre yo creo como todos los parrilleros un hombre que no habla mucho un hombre muy callado que bueno que siempre estaba liado con su brasa y sus pescaditos ahí dándole caña ¿sabes? el que digamos de alguna manera hoy en día ya lleva el mando ya el mando siempre pues es un poco Aitor Aitor es el hijo que es un que realmente es un máquina y que ha aprendido todo lo que el padre le ha enseñado y bueno yo creo que en ese aspecto nos podemos quedar tranquilos porque va a continuar y lo va a hacer pero súper bien y gastronómicamente hablando como cocinero llegaste a hablar con él llegaste a compartir con él algún tipo de algún tipo de conocimiento sobre el trato del pescado sobre el trato de la brasa bueno el curso en concreto que se ha intentado en el básquet o las veces que evidentemente he quedado al cano que para mí es el templo absoluto del pescado de la brasa y cada vez que subo al norte me voy a que tarea subo a ver a Aitor y bueno pues cosas por ejemplo pues en el curso Aitor iba explicando los diferentes cómo se trata el pescado cuáles son los momentos específicos por ejemplo del rodaballo y bueno pues nos van contando en el curso pues un poquito todo este tipo de cosas y bueno pues Pedro lo que hacía el hombre pues era más se dedicaba al tema de la brasa de estar pues de alguna manera la parte práctica y los alumnos se iban acercando y les iba mostrando un poco cómo se colocaba el pescado sobre las besugas magníficas que tenían y bueno y de vez en cuando pues el hombre ellos para mí una de las mejores cosas que hacen es aparte del cogote que es Pedro Arríguez el que realmente ahora os lo voy a contar después el que descubre el cogote de merluza en la brasa pero una de las cosas que hacen que a mí lo bordan es el rodaballo y el rodaballo ellos de alguna manera lo van hidratando con una solución que ellos le llaman agua de Lourdes que es muy cachondo porque no nos cuentan lo que es esa solución pero bueno te dan a probarlo es una vinagreta que yo creo que lleva un poco de chacolí vinagre de sidra y bueno pues algún tipo de agua y un poco de sal y algo más que no nos cuentan y eso él va hidratando pues siempre el rodaballo y bueno pues es algo que se me ha quedado ahí y que bueno siempre intento de alguna manera cuando hago rodaballo a la parrilla intento sacar la fórmula secreta del cano y háblanos un poco del restaurante las especialidades tú que has llegado a comer allí porque el cano es uno de los templos de la cocina labrasa en España claro mira John mira en este el año pasado en el vasque culinari se cambió un poco el sistema del curso y una de las cosas que hacía se hacía el primer día uno de ellos se iba a comer al cano o sea ya no vinieron Pedro y Aitor al vasque a darnos cursos sino que se fue al cano a degustar y a las parrillas de fuera un poco estuviendo lo que se hacía y bueno yo en el cano he degustado o sea como os cuento el rodaballo el cogote las cocochas de merluza que hacen bueno o sea lo que te puedas imaginar cualquier pescado medianamente interesante lo pasan por la brasa y lo bordan bueno nos hablabas de ese redescubrimiento que había hecho Pedro Arregui sobre un producto como es el cogote de merluza un producto en principio poco noble pero que él ha dignificado hasta prácticamente llevarlo a la sublimación claro bueno es más el precio del cogote subió porque normalmente era una parte del pescado que la gente no tenía no tenía su mérito que la utilizaban para hacer el fumés y demás y bueno pues Pedro empezó a ponerlo a la parrilla y la gente empezó a darse cuenta de lo bueno que era ese corte y bueno pues a raíz de ahí los demás restaurantes empezaron a hacer el cogote de merluza y bueno pues empezaron a subir los precios hasta ahora que es una de las piezas más valoradas de la merluza y Juanma ¿cuál crees que va a ser el futuro del restaurante ahora que no que por desgracia no está Pedro que se queda que se queda su hijo Aitor al mando ¿cuál crees que va a ser el futuro de este templo de la cocina la brasa? yo sinceramente creo que Aitor lo va a hacer tan bien o mejor que su padre porque Aitor es un hombre que vive que disfruta enseñando a la gente o sea demostrando cómo es el pescado una vez que te lo sirve la mesa te lo abre te lo sirve te explica cuál es el mejor momento o por qué te tienes que pedir cierto pescado porque es el momento ideal para comerlo en esta época del año no sé yo creo que Aitor no sé lo va a hacer pero muy muy bien o sea porque es que lo lleva a la sangre en la sangre del hombre tú has tenido contacto con Aitor también has podido charlar con él bueno la verdad es que no le he llamado por teléfono tengo que llamar por teléfono al hombre para darle pésame no he tenido tiempo y también me gusta siempre dejar que pase un tiempecillo y como tengo seguramente voy a subir al Cano digo al Cano si voy a subir seguramente el mes que viene pues me acercaré al hombre y le daré el pésame pero bueno la verdad es que lo he sentido muchísimo bueno entonces como conclusión yo creo que ya hemos hablado un poco de ello pero me gustaría que lo subrayáramos para todas aquellas personas que nos están escuchando y que no tienen muy claro todavía quién era quién era Pedro Arregui hazme un último perfil una conclusión de lo que era la figura de Pedro Arregui no sé yo creo que Pedro Arregui de alguna manera ha revolucionado el mundo de la parrilla del pescado y bueno yo creo que la partida de parrillero a raíz de este hombre y de otros grandes parrillos que hay en España se cambia se le está dando un valor que hasta hace unos años no tenía y bueno se está demostrando como con un buen producto un buen caro vegetal y un buen saber hacer puedes hacer maravillas a la brasa entonces yo creo que muchos parrilleros le vamos a deber a este hombre todo lo grande que ha hecho por el mundo de la parrilla porque además Pedro además de trabajar con la mejor materia prima con el mejor pescado del Cantábrico trabajaba con carbones muy determinados si bueno ellos utilizaban carbón de encina y lo que he denostado también yo ahí arriba también se está a Bilbao ha llegado mucho carbón de marabú que es un carbón cubano y en la última visita vi que estaban utilizando carbón de marabú cubano que también es muy potente y da mucho calor y bueno yo creo que lo alternan pero lo importante sobre todo es si tienes un buen producto y tienes un buen carbón que tenga mucha potencia pues hacer un pescado te va a salir bordado ellos son expertos en el cano pues desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia de Pedro Arregui esperamos que que va a ser así que el cano siga al 100% como ha estado durante los últimos casi cuartos no casi no más de 50 años y nada y seguimos aquí en Barbacoaclo y como todos los martes también oímos la sirena de los bomberos que vienen aquí a apagar el incendio de nuestra sección que lo quemas que ya sabéis que es esa sección dentro de Barbacoa Club donde hablamos de los errores típicos a la hora de hacer una barbacoa ¿de qué vamos a hablar hoy Juanma? pues mira yo creo que vamos a hablar un poco a ver un poco sobre los el cuidado que hay que tener una vez que hemos terminado la barbacoa y de cosas que podemos hacer un poco para aprovechar el carbón entonces bueno podemos si quieres te parece un poco uno de los errores que hace la peña me parece perfecto porque hay mucha gente que de entrada te echa un cubo de agua encima de la barbacoa para pagar aquello y son un poco arriesgados cuando menos la verdad que sí bueno yo partiría de la base de que yo o sea no echaría nada ni agua ni nada lo que haría es utilizar ese rescoldo para pues nos hacemos unos pimientos y ayer por ejemplo estuve haciendo barbacoa y dije me sobran un montón de brasa que voy a hacer me hice unas manzanas asadas que mira luego esta mañana para comer me van a venir estupendamente para el postre pues es utilizar reutilizar un poco la brasa pero evidentemente lo que no puede ser es o a echarle agua y si tuviésemos que echarle algo porque no tuviésemos más remedio pues habría que echarle arena arena o tierra entonces con eso si lo haríamos apagar pues encima es un carbón que tenga mucha potencia como el carbón de encina le echas agua y como no le echan mucha te garantizo que se vuelve a encender hay carbones que como no tienen mucho un calor muy intenso por dentro y te descuidas y se vuelven a reavivar entonces evidentemente siempre la gente lo que tienes que hacer yo recomiendo si es barbacoa en un piso que compren una barbacoa con tapa y si es al exterior en un chalé pues siempre hay que estar vigilando la brasa no dejarla abandonada otra solución que hay si de alguna manera para no estar tan pendiente es cubre ese carbón esas brasas las cubres con ceniza entonces de esa manera vas a tener una protección segura de que no va a saltar una chispa de no va a saltar nada si lo cubres con ceniza lo bueno que tienes es que ese calor se sigue manteniendo ahí y si por ejemplo has hecho barbacoa por la mañana te vas luego por la noche abres quitas la ceniza y abres y vas a encontrar brasas es una manera que además que se utiliza mucho en hostelería para de la partida por la mañana a la partida por la noche el servicio de la mañana al de la noche pues aguantar con las brasas y bueno de alguna manera consumir menos combustible bueno y otra opción buena para apagar las brasas es si tenemos una barbacoa con tapa cerrar los tiros y dejar que se ahogue ese calor si claro evidentemente si tenemos una barbacoa Weber una charrile una barbacoa que tenga tapa que como sabéis yo diferencio barbacoa con tapa y si no tiene tapa es una parrilla pues es tan sencillo como cerramos los tiros de arriba cerramos los tiros de abajo y son súper seguras ahí olvídate que no vas a tener problema más que este tipo de barbacoa yo la recomiendo para el que vive por ejemplo en un ático en un momento dado o sea yo siempre a los clientes les pongo un poco este caso si tú vives en un ático y estás haciendo tu barbacoa tranquilamente y de repente te llaman porque se ha puesto mala yo que sé tu suegra y te dejas salir corriendo ¿qué haces? ¿te pones a echarle agua? ¿le echas tierra? ¿qué haces? no, simplemente bajas la tapa cierras el tirado de abajo y olvídate que eso es 100% seguro o sea de ahí no puede ser ninguna chispa ni se puede provocar ningún incendio ni nada claro porque a la hora de cerrar los tiros lo que haces es reducir al mínimo el oxígeno dentro de la cuba y claro no hay combustión sin oxígeno claro evidentemente reduces el cortas el oxígeno y al rato se acaba apagando tranquilamente incluso además ese carbón ese combustible que se ha quedado sin quemar el próximo día le quitas la ceniza y te va a variar perfectamente para poder a encender ¿sabes? muy bien pues un consejo más en este espacio que lo quemas el espacio de los errores clásicos de los parrilleros en Barbecue Club y seguimos con nos queda un ratillo de programa venga muy bien hasta luego bueno pues ese rugido de tripas que escuchamos de fondo indica que estamos afrontando ya la recta final del programa y que es la hora de nuestra de nuestra receta hoy tenemos una receta bastante sencillita pero también suele ser una de las joyas de la corona a la hora de abrir una tarde de barbacoa se trata de la hamburguesa en este caso hamburguesas rellenas de queso a la parrilla el procedimiento es muy fácil el procedimiento no tiene demasiada demasiada ciencia panes de hamburguesa lechuga cebolla tomate carne picada y lonchas de queso cheddar por ejemplo el procedimiento de hacer la hamburguesa rellena es bastante sencillo como os decía basta con bolear un trozo de aproximadamente 125 200 gramos de carne picada convertirlo como digo en una gran albóndiga y una vez hecho esto con el dedo hacemos un pequeño agujerito en la superficie de esta albóndiga dentro de ese agujerito meteremos algo así como media loncha de queso cheddar dobladita y cerraremos el agujero de forma que no tenga vía de escape ese queso una vez esté cerrado aplastamos y convertimos en hamburguesa hacemos el mismo procedimiento con tantas hamburguesas como queramos hacer pasamos por la parrilla el pan para que se tueste pasamos también los salos de cebolla que deben ser gordos para que tengan un buen grosor y no los perdamos en mitad de la parrilla incluso podemos pasar también si queremos un poquito el tomate en método indirecto para que coja un poquito de calor la elaboración la elaboración de la hamburguesa una vez rellena es muy sencilla un golpe de brasa directa primero para que se marque bien por los dos lados luego retiramos el carbón y dejamos que se haga en método indirecto de esta forma conseguiremos que la carne se haga bien por dentro y que el queso que contiene su interior se derrita de forma que cuando sirvamos la hamburguesa cuando la coloquemos encima del pan y la mordamos salga todo el contenido de queso líquido y hasta aquí barbacoa club hasta aquí el programa de hoy estaremos por aquí el martes que viene a eso de las dos y cuarto aproximadamente recibid un saludo de Juan Macullar en el control técnico y de quienes os hemos estado hablando durante la última media hora con Manuel Benayas y José San nos vemos el martes que viene como un blues desde el primero hasta el café todos mis platos serás tú en barbacoa tú y岩es en barbacoa tú ¡Gracias! ¡Gracias!